¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en buses Bio Bio desde la hermosa ciudad de Valdivia hasta Temuco el viaje transcurre en la zona sur de Chile, desde Valdivia a Temuco son unos 170 kilómetros comparadas en algunas ciudades intermedias que veremos y este vídeo como siempre es presentado por mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros ese día, esa mañana, yo venía llegando desde Panguipulli en Migros en un vídeo anterior les conté de un viaje en bus que hice hacia esa ciudad me vine durmiendo y desperté justo cuando estábamos llegando al terminal Valdivia ese día tenía sol, un sol de invierno con una tibieza que parecía una caricia yo tenía bastante tiempo libre, así que aproveché de tomar sol afuera del terminal de ver y grabar algunos buses, además del río calle a calle el entorno del terminal de Valdivia es muy lindo, muy tranquilo está junto a la costanera y puedes ver personas caminando, algunas lanchas haciendo paseos Valdivia es una ciudad encantadora, aunque muy lluviosa por eso es un poco raro verla con sol, sobre todo en esas fechas el terminal de Valdivia tiene una zona que fue renovada y ahí están las boleterías la empresa buses Bio Bio tiene la boletería junto a buses Jack es que ambas empresas forman parte del holding de Tour Bus el terminal es tranquilo y ordenado, uno de los terminales que más me gustan en el país aunque no tenemos tantos terminales tampoco pero el de Valdivia es uno de los que más me gusta me parece un muy bonito recinto y ya con el pasaje de bus en mano me quedé a desayunar en el segundo piso del terminal que tiene unos locales de comida y donde puedes ver todo el terminal los andenes, los buses que van llegando es un sitio encantador para disfrutar antes de viajar y subirse al bus cuando fui a ver la zona de los andenes del terminal de Valdivia el bus de Bio Bio ya estaba en el lugar es un bus de un piso, un Marco Polo Paradiso 1050 aunque los datos técnicos lo veremos después en la ficha es un bus muy elegante y bonito cómodo para el tramo de 3 horas que haré rumbo a Temuco en el viaje pararemos en varias ciudades como San José de Amariquina, Lanco, Loncoche por eso demora un poco más hay otras empresas que son más directas pero tiene su encanto ir pasando por esas ciudades por dentro hice varias tomas de estos buses ya había algunos pasajeros arriba del bus este bus Marco Polo tiene varios asientos de categoría clásico que es la categoría más básica o más económica por dentro hay aire acondicionado, hay calefacción los asientos son cómodos y quizás un elemento distintivo es que hay puerta central cosa que existe en algunos buses pero que no se ve tan a menudo en las fotos, en los videos y también en el mapa de asientos conté 44 asientos y yo viajaba en el asiento 31 yo creo que lo mejor es que nos tocó un día bonito porque el sur de Chile es una zona bien lluviosa mucho más en los meses de otoño y de invierno este viaje fue hecho en mayo así que en estos trayectos es muy común ver muchas lluvias y la gente que hace estos viajes todos los días generalmente ve muchas lluvias salimos del terminal de Valdivia había un bus de buses Jack y otro bus de ETM unidades muy lindas, también me dan ganas de viajar en ellas yo dormí bastante en el trayecto desde Panguipulli así que tenía los ojos más o menos descansados como para poder disfrutar del trayecto y una ruta que es muy linda el sur de Chile está lleno de paisajes bonitos por las lluvias y el frío tenemos muchos bosques, lagos, ríos también está la zona de la montaña con nieves y con termas aunque este trayecto no va por las montañas y cómo será que la región de Valdivia se llama región de los ríos y la región de Puerto Montt se llama región de los lagos eso te dice un poco de cómo es el paisaje en la zona las vistas del río Callecalle y la costanera son muy lindas Valdivia también estaba muy linda con sus casas y todas las cosas que vimos aunque los buses no recorren mucho de la ciudad en esta circunstancia porque el bus busca la ruta más cercana para salir de la ciudad de eso se preocupa y hablando de salida tuvimos otra vista impecable del río Callecalle en el puente qué cosa más linda qué relajo ver esto volver a ver esto porque para muchos Valdivia es la ciudad más linda de Chile o una de las ciudades más lindas y creo que tienen razón en eso es una de las más lindas lo bueno de viajar en este lado que es primera vez que lo hago es que hay una zona donde puedes ver el río porque vamos en paralelo el río Callecalle que es el mismo del puente y el mismo de terminal de buses hay algunas personas que practican remo y ellos atraviesan todo el río debe ser hermoso me imagino que debe ser muy linda esa experiencia tiene su encanto poder sorprenderse y poder ver este río a ratos porque como les dije generalmente yo viajo mirando hacia el otro lado cuando he viajado hacia Valdivia o desde Valdivia he viajado en el otro lado que tiene otras vistas lindas del río Cruces es otro río Valdivia está llena de ríos la primera parte del camino ya saliendo de Valdivia tiene varias partes con muchos árboles muy verde o también algo otoñal dependiendo de la época y del lugar porque se pueden ver partes con verde y otras con otros colores y además cruzamos otro río más pequeño de la zona uno de los ríos más bonitos fue el cruce del río Pichoy porque vimos unos cines de cuello negro que son animales muy lindos hablando de Pichoy pasamos por la zona del aeropuerto de Valdivia que está un poco lejos de la ciudad pero vemos el entorno que es muy bonito en otro video yo les mostré un vuelo a Santiago a Valdivia que si no lo han visto les invito a verlo tuvimos unas vistas muy hermosas también estuvo todo despejado vimos los volcanes todo, todo, todo y el aeropuerto de Valdivia es justamente el que está por acá se llama aeropuerto Pichoy por toda esta zona toda esta zona tiene el nombre de Pichoy Valdivia y Temuco son capitales regionales las ciudades más importantes de cada región sin embargo la mayoría de los buses que trabaja estas rutas locales trabaja conectando a estas capitales regionales con otras ciudades pequeñas con un gran intercambio de pasajeros en cada lugar la primera ciudad a la que entramos es San José de la Mariquina lugar donde también tenemos un puente del río Cruces este río es el que tiene el santuario de la naturaleza con los cines de cuello negro un río súper lindo puedes navegar como paseo en Valdivia por este río claro que no hasta acá sí, porque es muy lejos pero se puede navegar en este río y son paseos muy hermosos en San José de la Mariquina además de la ciudad en sí misma lo que vemos son varios buses locales que acercan con ciudades cercanas el bus que salió de Panguipulli la micro que tomé también pasaba por acá hay otros buses que van a Medwin a otras partes cercanas a varias ciudades en esta ciudad nosotros llegamos a una agencia conjunta de buses Bio Bio y buses Jack donde también está Starken que es el transporte de carga y encomiendas que tiene Tourbus al salir de San José de la Mariquina tenemos otra vista del río Cruces la vista desde el otro lado del puente el viaje ha sido muy bonito muy relajante y no sé me pone feliz poder ver todas estas cosas todos estos paisajes el verde los ríos yo creo que soy muy afortunado y me imagino que tú también es decir de todos los vídeos que hay en YouTube elegiste ver esto pinchaste este vídeo y estamos disfrutando juntos del sur de Chile es algo muy bonito y me alegro que hayas pinchado para ver este vídeo y que sigas disfrutando del resto de los vídeos el bus entró para buscar y dejar pasajeros en Lanco y era mi tercera vez en el día pasando por esta ciudad porque el bus que va a Panguipulli se va por aquí llega a Lanco y después sigue hacia Panguipulli y a mí creo desde Panguipulli volvió a Lanco y de ahí fue a Valdivia y ahora yo iba otra vez pero yendo hacia Temuco son cosas muy locas pero la razón de tantos movimientos yo la voy a comentar un poco después es que esto fue parte de un super viaje que hice para celebrar mi cumpleaños pero en las fichas les cuento un poco mejor en algún momento comenzamos a ver los volcanes en el horizonte pero como había tantos árboles y después la luz encandilaba la cámara cuando no había árboles no pude grabar eso pero tendrán que imaginarlo por ahora la siguiente ciudad fue Loncoche todas estas ciudades San José de la Mariquina Lanco Loncoche tuvieron estación de tren eran paradas importantes de los trenes que iban al sur hace muchos años atrás estos buses hacen como un servicio local porque paran en todas estas ciudades la zona de terminal de buses en Loncoche está junto a la antigua estación de tren y también a la plaza de la ciudad hay un recinto de todas las empresas de tourbus donde llega este bus ahí había varios pasajeros esperando el bus y otros pasajeros esperando por bajarse como ocurre siempre en las ciudades ¿Algo pudimos ver de la plaza cuando nos fuimos de la ciudad? antiguamente había una planta lechera por eso hay una marca que se llama Loncoche pero ahora producen leche en otro lado en una planta de Lonquen cerrar los ojos y despertar mirando esto es muy bonito yo agradezco a Dios por todo por toda mi vida por poder hacer estas cosas estos viajes claro que son decisiones de vida no es tan sencillo seguir o luchar por un sueño por eso muchos son sueños y nunca dejan de ser sueños la vida es muy corta muy corta yo en un parpadeo tengo 30 años quisiera tener siempre esta edad pero no se puede el tiempo avanza inevitablemente todo avanza, todo sigue es algo que nunca acaba y como es así, incesante creo que uno también tiene que darlo todo todos los días lo tragicómico es que por mucho que trabajemos al final muchas cosas son mera vanidad o sea, son cosas temporales cosas que se desvanecen que no permanecen es un poco difícil discernir o pensar en qué vale la pena realmente yo creo que lo que vale la pena es lo espiritual estar cerca de Dios buscarlo y también tener relaciones afectivas sanas querer y disfrutar a tus seres queridos a tus amigos disfrutar de tu trabajo y o disfrutar de tu tiempo libre de hacer esas cosas que te lleguen al corazón que te hagan feliz que te hagan sonreír más sonrisas y menos sueños fruncidos imagínate, podría haber estado en mi casa trabajando como de costumbre pero estaba acá regalándome un día de ver volcanes de ver bosques de ver ríos hermosos de ver y disfrutar del sur de la llamada magia del sur hermoso, muy hermoso veamos la ficha por mientras y seguimos porque ya nos queda poquito este bus es un marcopolo para ISO 1050 New G7 chasis Mercedes-Benz con capacidad para 44 pasajeros con el mapa de asientos que ven en pantalla con la puerta central buses Bio Bio es una filial de Tourbus que tiene esta ruta local Temuco-Valdivia y hay varios horarios en todos los días con 3 horas de duración y las mismas paradas el precio es entre 6 y 8 dólares dependiendo del cambio de las vistas de volcanes desde Pitruvquén tuvimos esta linda vista del volcán Yaima si tienes suerte puedes ver muchos volcanes en esta ruta hay que estar atento y como les contaba este viaje está enmarcado en un super viaje a Neuquén que hice para celebrar mi cumpleaños 30 y hay algunos vídeos publicados los otros vídeos no sé cuándo saldrán pero pueden ir disfrutando de todos a su debido tiempo estos vídeos como siempre son presentados por mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros solo hay ventas por correo electrónico ojo ahí ojo ahí y también muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias de verdad aunque es redundante pero muchas muchas gracias retomando el viaje estamos en la parte sur de la área metropolitana de Temuco en la comuna de Padre de las Casas de aquí un hito muy lindo es el cruce del río cautín en el viaje a Neuquén iremos en paralelo a ese río es un viaje muy lindo cruzando la cordillera de los Andes algo imperdible bueno igual todos los vídeos tienen algo bonito para mí todos son imperdibles por algo los hago a todos les pongo mucho cariño pero ese viaje es muy bonito muy bonito en Temuco que es la capital regional creo que es importante comentarles sobre los terminales hay muchas empresas que hacen viajes a Temuco tanto desde Valdivia como desde otras ciudades importantes pero no todas llegan a los mismos terminales yo por ejemplo ocupé aquí buses Bio Bio porque sí es una empresa que me parece buena la flota también me gusta pero sobre todo la elegí porque el terminal está en pleno centro de Temuco y estaba muy cerca de los tall que reservé que a su vez está cerca del bus Narbus que tomaría el día siguiente en Temuco siempre consideran el tema de los terminales para poder moverse y hablando de terminal de manera puntual llegamos al terminal que tiene buses Bio Bio en la ciudad de Temuco un viaje tranquilo relajante bonito vimos paisajes hermosos yo lo disfruté mucho ya abajo del bus puedo mostrar un poco de este lado que no había mostrado antes con la puerta central abierta los pasajeros estaban recibiendo sus equipajes yo recibí el mío y después vi el bus cuando se fue del terminal cuando se fue de Andén ese bus me parece que trabaja solo en esta ruta lo digo porque para otras rutas la empresa tiene otros buses Irizar yo pensé que viajarían a un bus Irizar me sorprendió ver un bus Marco Polo y entre los dos en realidad me gustan los dos yo me despido ahora desde la habitación del hostal tenía que prepararme para el viaje a Nauquén voy a comprar al supermercado ordené los papeles todas las cosas y también pedí comida para celebrar el viaje porque no alcancé a almorzar comí unos fideos con salsa muy ricos así que eso gracias por la sintonía que sigan disfrutando de todo que tengan bonitos días muchas bendiciones y que estén muy bien chau chau